La Casa del Presidente de México Es la esencia de nosotros los mexicanos De hecho, muchas veces tú vas a ver que se dice que Palacio Nacional es la casa de los mexicanos Este es el Palacio Nacional de México Un imponente y simbólico edificio en el centro histórico de la capital mexicana Históricamente hablando también están estas capas arquitectónicas, constructivas Con valores artísticos de gran importancia Aún es la sede del Poder Ejecutivo, aunque actualmente su uso es principalmente ceremonial Lilia Teresa Rivero Weber, conservadora del Palacio Nos lleva a un recorrido por sus históricos salones y pasillos Recordándonos que los orígenes del Palacio se remontan a la época de los aztecas Desde ese momento este espacio ha sido el símbolo del gobierno Desde el Tlatuán y Moctezuma hasta la actualidad Y donde se toman las decisiones más importantes de México Y donde se llevan a cabo una serie de eventos que de alguna manera marcan el rumbo de nuestro país Nos muestra el Salón Guillermo Prieto, uno de los espacios favoritos de los presidentes para ceremonias protocolarias Y donde Enrique Peña Nieto le dijo no al muro de Donald Trump Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos Como el tema de un muro que México por supuesto no pagará Antiguamente ocupaba la tesorería de la Federación ¿Aquí venía a pagar la gente entonces? Aquí vino a pagar la gente hasta 1995 Desde 1926 aquí era el centro máximo del pago y recaudación Y todo lo relativo a la tesorería de la Federación El Palacio Nacional fue uno de los escenarios elegidos para recibir al Papa Francisco En su visita a México en febrero de 2016 Y hoy vengo como misionero de misericordia y paz Este es el patio central Aquí es donde el presidente de México recibe a otros jefes de Estado e invitados distinguidos Aunque el presidente en turno normalmente despacha en la residencia oficial de Los Pinos Palacio Nacional sigue siendo la sede del Poder Ejecutivo A través de los siglos, el edificio que ahora es Palacio Nacional Ha sobrevivido a incendios, guerras, ataques y actos vandálicos Como el ocurrido en noviembre de 2014 También ha aguantado sismos Los más recientes, como el del 19 de septiembre de 2017 Provocaron algunas grietas No son grietas que perjudiquen la estructura En sí la estructura es bastante fuerte, bastante sana Porque ya tiene refuerzos estructurales que a lo largo del tiempo se han colocado en el nuevo palacio Carmen Saucedo Zarco, asesora histórica de Palacio Nos muestra uno de los tesoros artísticos más grandes de México Los murales de Diego Rivera pintados entre 1929 y 1936 Está en la parte alta de sus capacidades artísticas Por su dominio de la técnica Y también ideológicamente es el que puede desarrollar un discurso Ad hoc a lo que quiere reflejar el gobierno Este discurso oficial sobre los triunfos, sobre todo de la revolución Como casa del emperador azteca Moctezuma Residencia del conquistador Cortés Palacio del poder virreinal tras la conquista Y sede del gobierno de México tras la independencia El Palacio Nacional ha sido y seguirá siendo Un mudo testigo de cada etapa de la historia mexicana Rafael Romo, CNN, Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias!